¿Qué tal, señores? Buenos días. Miércoles 9, mitad a mitad de la semana para República Dominicana. Qué bueno que pueden acompañarnos. Hoy hablamos de la extensión del toque de queda, de que muchos niños de octavo están felices porque no van a tener pruebas nacionales, ni de cuarto de bachillerato tampoco. Y eso uno no sabe qué tan bueno sea, pero lo cierto es que la pandemia ha replanteado todas las prioridades, inclusive las de educación. Hoy hablamos de muchas cosas, inclusive del fuego que está ocurriendo en este momento en Colchonería La Reina. Buenos días, Katherine. Buenos días, Nelson. Buenos días. Colchonería La Reina, en la calle Genaro Pérez de Ben Sánchez de la Fe. Allí pasaremos nosotros en breve un tecesito para comenzar. Este está, está que pita. Como decía Yulisa, las restricciones fueron ampliadas una semana más. No sé si iremos de semana en semana. Y a propósito de restricciones de toque de queda, quiero saludar a la guardia que encabeza el retén de la Luperón con Gustavo Mejía. El hombre estaba estricto ayer. Tenía como cinco vehículos cuando yo llegué. Yo tengo un letrero grande que dice el Caribe CDN. Me dijo, saludo, enséñame un carnet. Yo dije, mire el letrero, enséñame un carnet. Después que le enseñé el carnet, quería decirme de dónde yo vengo. Y ya iba a coger cuerdas. Pues un hombre de edad, encorbatado. Escorbatado. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Pero el hombre hay que saludarlo porque está haciendo su trabajo. Claro, está haciendo su trabajo. Pero parece que estaba por importunar. El que me toca a mí a las once y media de la noche, toda la noche, le manda saludos a usted de dos. Mándale un abrazo, mándale un abrazo y llévale algo de comer. Porque esa gente tiene hambre esa hora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Anoche me dijo, viene tarde hoy. Le dije, no, estaba esperando. Ellos saben, ellos saben. Hace algún tiempo cuando empezó el toque de queda me decía, usted va para Juan Dolio. Y yo le decía, no me lo llevo porque, bueno, no se puede, usted tiene que trabajar. Pero es así. No, pero el de anoche estaba por mortificar a la gente. Pero está bien, le enseñé, ¿quiere la cédula? ¿Y qué más quiere? ¿Qué más quiere? Si un letrero grandísimo, el carnet, que de dónde vengo. De casualidad no te pide un permiso. Es un retén disuasivo. Decirle a la gente, no ande esta hora en la calle. Pero yo creo que la gente está empezando a respetar en eso. O al menos se ve, se ve en la calle después de las seis de la tarde esa restricción. Hay que decir con menos alegría, mucha menos alegría, al contrario. El reporte lamentable, 17 personas fallecidas es lo que tiene el último boletín de salud pública por COVID-19. El toque de queda, como bien señalan mis compañeros, ha sido ampliado. Nosotros hablaremos de ese particular un poquitico más adelante. Y hoy CDN está de pláceme. Porque aunque la justicia nunca es total, se ha hecho algo de justicia. El payaso Kaki, sentenciado a 12 años de prisión, casi, 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 no voy a decir yo que solamente por su acción, pero es importantísima la labor de nuestra compañera Addis Burgos, de nuestra directora Albanela y familia, en este proceso que finalmente ha llevado algo de justicia a las víctimas. Espérate, antes de pasar al contenido, el Perú, señores, ya, Pedro Castillo, eso prácticamente es un hecho. Está el 99% de los votos a mano, pero se ha emitido el 98.3%. La diferencia son unos 107.000 votos. 49.8 para la Keiko y 50.2 para Pedro Castillo. Diferencia 0.4, pero eso es 107.000 votos y ya prácticamente terminando de contar. Ya veremos cómo, cómo, cómo le va. Sí, pero vamos, vamos al contenido del programa. El oxígeno comienza a escasear en medio de la peor crisis del coronavirus. Sin embargo, este martes tuvimos récords de jóvenes asistiendo a la vacunación. 12 años de prisión y pago de 2 millones de pesos de indemnización al payaso Kaki. Hay reacciones en torno a la carta de ayuda de Jan Alain al presidente Abinader. Autoridades dominicanas y haitianas redoblan la seguridad en el puente fronterizo y retoman el control del mismo tras incidentes de este lunes en Dajabón. Hoy estarán despierta con CDN el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Hacemos un contacto ahora en directo antes de presentarle las portadas con nuestra compañera Daya Sena en el incendio que se da en el ensancho de la fe, quien se encuentra casualmente con la alcaldesa de Santo Domingo. Adelante, Daya. Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días. Ciertamente hacemos este nuevo contacto con ustedes precisamente para explicar cómo ha marchado la situación de un siniestro que desde tempranas horas de la madrugada ha afectado la colchonería La Reina, ubicada en el ensanche La Fe del Distrito Nacional, y que según ya han manifestado las autoridades, se encuentra mitigada en aproximadamente un 75%, pese a que como pueden observar en las imágenes, la infraestructura luce que está a punto de colapsar y todo esto se debe precisamente a la antigüedad de esta propiedad instalada en esta calle Gerard Pérez Casi, esquina Pedro Livio Cedeño, una propiedad que precisamente es la que está siendo afectada desde aproximadamente la una o dos de la madrugada de este miércoles. Y como pueden observar en las imágenes, ya las autoridades, tanto de los diversos cuerpos de bomberos, tanto del Distrito Nacional como de otras demarcaciones, se encuentran presentes junto con las autoridades de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo. Además de esto, se encuentra presente el jefe de cuerpos de bomberos del Distrito Nacional, y como pueden observar en sus imágenes también, la alcaldesa del Distrito, Carolina Mejía. Vamos a hacer un nuevo contacto con ellos, ya que hace tan solo segundos habíamos hablado con ellos. Buenos días, general. Estamos en vivo para CDN y queremos nueva vez unas declaraciones sobre cómo están marchando los trabajos también a la alcaldesa, Carolina Mejía. ¿Cómo están marchando los trabajos para mitigación de este siniestro? Buen día. Bueno, desde tempranas horas de la madrugada, a las 2 y 40, según ha dicho el general, se notifica, se informa sobre este incendio. Él a las 3 de la mañana me escribe, yo a las 5 arranco para acá y vengo a darle apoyo con otras instituciones que necesitamos aquí y que desde muy temprano también han estado colaborándonos. El Ministerio de Obras Públicas, la CAS, nuestros regidores que están aquí, Deu, Armanuel, la Junta de Vecinos, Mercasid, que nos mandó también, nos ha dado todo su apoyo. Y bueno, y aquí trabajando dirigidos por ellos, apoyando lo que ellos están haciendo y luego de esta fase de poder sofocar el incendio, pues bueno, vendrá el proceso de investigación y demás. Pero aquí estamos, apoyando a nuestros muchachos, agradeciendo por cada uno de ellos, por el trabajo que hacen en favor de la gente y de la ciudad y agradeciendo también el acompañamiento de los cuerpos de bomberos de Santo Domingo Norte, Este, Oeste, de San Cristóbal, porque es hermoso también, hay que decirlo, la solidaridad que entre los cuerpos de bomberos existe y cómo nos apoyamos uno a otro. Pero ustedes podrán observar las unidades de nuestro cuerpo de bomberos del Distrito Nacional trabajando de manera eficiente. Hace poco le preguntábamos precisamente si se ha comunicado con los propietarios de la empresa, cuál ha sido su reacción ante el siniestro. Los propietarios han estado aquí, ya ustedes imaginarán esta situación, lo dolorosa también que es y lo fuerte, pero gracias a Dios, nosotros el incendio está, ya decía en general, en un 75% controlado y nosotros lo seguiremos acompañando hasta que culminemos en el día de hoy. Muchísimas gracias a la alcaldesa Carolina Mejía. Ahora vamos a hablar con el director del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional. Buenos días y cuéntenos cómo van los trabajos de mitigación del siniestro. Fíjese, desde que llegamos al lugar la idea fue confinar el incendio, eso hemos hecho hasta ahora, confinarlo a su mínima expresión para que darle una... extinguirlo totalmente ya para comenzar la fase de investigación. Ya es un 75%, como le decía la señora alcaldesa. Estamos trabajando dentro de la estructura, ya hay un personal de cuatro brigadas trabajando en diferentes puntos para hacer la remoción de los escombros. ¿Habían personas dentro al momento del incendio? No, no, cuando llegamos la empresa estaba cerrada, inmediatamente tuvimos que romper algunos candados y algunas puertas para poder accesar al lugar y comenzamos la extinción. Es material, tela, coche espuma y cemento petrón que está incendiado, pero ya lo tenemos bajo control. Tenemos alguna infraestructura al punto de colapsar aquí, ¿representa ese un peligro y más que estamos frente a una bomba de expendio de combustible? Sí, ya hay una parte del techo que colapsó. Justamente esta intervención y esta maniobra que tenemos de este lado es para evitar de que ocurra, se propague el incendio, que ya evitamos eso en su primera intervención. Ya el incendio está en una fase que es remoción de los escombros por el combustible que se quema. Ya por último de mi parte, ¿cuántas unidades se encuentran trabajando el día de hoy? 18 unidades, unos 100 bomberos. Tenemos apoyo aquí de la CAS, de Obras Públicas, Defensa Civil, tenemos aquí el personal del 911, tenemos la empresa Mercasí que no está subiendo el agua, y tenemos Santo Domingo Oeste, Norte y Oeste y San Cristóbal, le están dando apoyo. Perfecto, muchísimas gracias. Ya ahí ustedes escuchaban parte de las declaraciones que hacía el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que junto a otros cuerpos de bomberos de otras demarcaciones se encuentran aquí dando socorro y auxilio a esta empresa, la colchonería La Reina del ensanche La Fe, Distrito Nacional, que se encuentra siendo afectada desde tempranas horas de la madrugada por un incendio. Por la magnitud y el tipo de materiales que se encuentran dentro de esta empresa, también las autoridades tienen mayor comedimiento e intentan de forma más eficaz intentar mitigar el siniestro. Como pueden ver, son modernos los equipos que hasta el momento están utilizando las unidades de los cuerpos de bomberos, así como también existe o se encuentra la presencia de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo dando soporte con el agua para evitar que falle el preciado líquido en los intentos por mitigar este incendio. Debemos decir también que en los alrededores es una zona bastante congestionada con respecto a las empresas que se encuentran y también representa una peligrosidad que justo frente al área donde se encuentran los cuerpos de bomberos está presente una bomba de expendio de combustible que representa también para las autoridades un mayor peligro. Varias áreas son las que han sido acordonadas en las cuales no se tiene acceso o paso a los alrededores de esta empresa y el tránsito está siendo viabilizado por la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Díjese, precisamente ese es el panorama. Como ven, las autoridades se mantienen al pendiente. Hemos intentado también ver cómo obtenemos una reacción también de los empresarios, los propietarios de estas empresas para ver qué magnitud de pérdidas han tenido, pero hasta el momento se podrían contabilizar como cuantiosas. Este es el panorama que hasta el momento se puede apreciar desde el ensanche de la fe. De esa forma yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Taya. Qué pena lo que está pasando con la colchonería de las reinas. Ojalá que se resuelva pronto, que el fuego se mitigue y que los daños no sean más de lo que al menos se puede ver visualmente. De ahí pasamos con nuestra compañera Susan Castaños, quien tiene listas ya las portadas de los principales periódicos del país y además las caricaturas del día, que yo me imagino que ustedes se las pueden imaginar. Susan, adelante. Buen día, Yulisa, Katherine, Don Nelson y a toda esa audiencia de Despierta con CDN. ¿Qué es noticia este miércoles 9 de junio? Iniciamos como de costumbre con el diario de casa El Caribe, que imprime como titular y fotografía principal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia afirma que se acerca el fin de la mora judicial. Destacado en amarillo, pruebas nacionales no van. Finalizarán el año escolar en breve tiempo. Pasemos rápidamente a la portada del periódico Listín Diario, que abre sus páginas con el siguiente titular. La tarjeta de la vacuna genera controversia. Esto a propósito de que especialistas dicen que la ley permite a empresas obligar a sus empleados a inocularse contra el COVID-19, mientras que el Senado pide prohibir la entrada a sitios públicos y privados sin el certificado de inoculación. Pasemos rápidamente a Diario Libre, que tiene como titular principal, el oxígeno comienza a escasear en medio de la peor crisis por coronavirus en el país. Es que en su fotografía principal hay una instantánea de Dajabón, específicamente con el titular siguiente, la frontera en calma. Esto luego de las protestas y conflictos producidos en días pasados por el cierre de la frontera, por la propagación del COVID-19 en esa zona. Continuamos este recorrido con el periódico Hoy, cuyo titular principal recoge, Jean Alain Rodríguez busca refugio en el presidente Luisa Binader. Esto a propósito de una misiva carta que le escribieron el día de ayer, donde dice que Rondón quiere matarlo. Escuchen bien. En cuanto a la primera plana del periódico El Día, vemos una fotografía de mujeres esperando reportes. Esto a raíz de que sus familiares, específicamente pacientes contagiados por el COVID-19, tienen que esperar en las afueras de las clínicas y hospitales del país los informes médicos sobre el estado de salud de sus seres queridos. Pasemos a la agenda y para las 9 de la mañana se tiene previsto que comunitarios de Guanuma entreguen un documento en la Suprema Corte de Justicia. A las 9, una rueda de prensa de organizaciones agrupadas en Blocazai, en la calle Héctor Pérez, esto es en la sursa de este Distrito Nacional. A las 11, un acto inaugural del V Congreso Internacional de Turismo, de la Salud y Bienestar en el Hotel Embajador. Para esta misma hora, una conferencia sobre la acreditación en apoyo a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por el canal de YouTube de LODAC. A las 4 de la tarde, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este firmará un acuerdo con la UTI en el lobby del Palacio Municipal de esa demarcación. Finalizamos con un toque de humor con la caricatura del periódico de esta casa, El Caribe. Allá la vemos en pantalla. Corrido, retorno con ustedes. Feliz miércoles. Gracias, Susan. Feliz miércoles para ti. Vamos al tiempo. Ayer siguió lloviendo en gran parte del país y vamos a ver qué nos dice Jim para hoy porque dice que la vaguada se mantiene estacionaria y dice que viene una onda tropical. El tiempo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Soy Jim Suriel con las informaciones meteorológicas. Mucha atención en República Dominicana. Ha comenzado un periodo lluvioso en el territorio nacional. Desde ayer se produjeron precipitaciones de importancia. Hoy tendremos más de lo mismo. Precipitaciones y aguaceros fuertes hacia el sureste, también hacia el noreste, hacia la cordillera central y también hacia la zona fronteriza y parte de la región del Cibao. Mucha atención porque esta tarde y esta noche van a desarrollarse núcleos nubosos de importancia que van a aportar aguaceros muy significativos hacia la cordillera central, también hacia la zona fronteriza y parte de la región del Cibao. En el transcurso de esta tarde también tendremos el aumento de la nubosidad y de las lluvias hacia el sureste, incluyendo la zona metropolitana de la capital, donde se esperan precipitaciones entre moderadas y fuertes, también posibilidad de inundaciones urbanas. Mientras tanto, hacia el noreste del país se esperan aguaceros y descargas eléctricas. También algunas ráfagas podrían ser posibles, sobre todo hacia la cordillera central y la zona montañosa de República Dominicana. La vaguada va a persistir durante varios días más. Inclusive los modelos de pronóstico están presentando hasta el domingo la continuación de las lluvias en el país, principalmente en las tardes y en las noches y por lo tanto estará aumentando el potencial de inundaciones y también de desbordamientos de ríos y cañadas en gran parte del territorio dominicano. Gracias, Jim. Guerra avisada no mata soldados. Una vaguada, lluvia, por lo menos hasta el domingo, según el parte de Meteorología. Bueno, ahí está el reporte de nuestro compañero Jim Suriel y de Nelson Suriel en conjunto. Ambos, avisándonos sobre esta situación, salgan con paraguas y con ropa ligera porque es que ese es el asunto y por eso es que también las situaciones de gripe se acentúan en esta época cuando ya entra el verano en conjunto con la temporada ciclónica. Así son las cosas acá en la República Dominicana, clima caribeño. Saludamos a los que están en Facebook Live, muchos de ellos no en el Caribe, muchos de ellos en Holanda, por allá, extrañando probablemente el clima de la tierrita, como quien dice en Invenencio. Déjame hacerle un aporte. Johnny Trujillo nos manda un saludo a los tres, un abrazo grande. Qué bueno, qué bueno. Saludos, Johnny. Hace falta Johnny Trujillo en la televisión. Miren, también está ahí Frank Manuel Valdés desde Tempranito, nos dice que Dios los cuide y los proteja. Gracias. Amén. Frank Manuel. Eduard Marte Jr., abrazo enorme desde Santiago City. Mel Arguello, como les digo yo, dice que hay una imagen del presidente supuestamente en Teteo. Yo vi esa fotografía, Mel, pero no tengo específicamente lugares donde fue tomada. Parece una boda y al parecer estaba allí el presidente de la República. En fin. Baret Nancy, o Nancy, buenos días desde Curaçao. Rosario Rodríguez dice, qué pena, muchos trabajos perdidos y el dueño seguro triste. Ah, se refiere por supuesto al incendio. Le escribía a Kai Peter Shonels, que es el subdirector o el subjefe de los bomberos del Distrito Nacional. Primero, dándole un espaldarazo a la labor que hacen los bomberos, que es una labor ardua, es una labor difícil, que debe ser siempre enaltecida y valorada por la sociedad. Ellos ganan casi siempre muy poco, trabajan muchísimo, arriesgan su vida por nosotros. Este año Nelson y Ulissa se han presentado por lo menos tres incendios de envergadura en el Distrito Nacional. Estoy tratando de contactar a la gente de los bomberos para que nos den ese detalle, porque algo está pasando, hay algo que no estamos advirtiendo. Hace quizás un mes fue el incendio en Aro y Pedal, ¿recuerdan ustedes? En esa emblemática tienda de bicicletas de la República Dominicana. Ahora lo estamos viendo con esta colchonería también emblemática del país. Algo no estamos advirtiendo, que sean los bomberos que son los especialistas en esa materia los que nos digan lo que ocurre. Está también allí Tony Coronado, ¿cómo estás Tony? Que ya estamos a media semana, sí señor, ombligo de la semana. José Ignacio Luzón, buenos días. Dice Cacao, es lo que pide Jean Alain al presidente Luis Abinader. José Fagosa, por cierto, hablando de Cacao, ¿vieron el video de Jaime David? El nuevo. Jaime David Fernández Mirabalto, comiendo cacao allá en su finca. Jaime David no deja sorprendido, señor. Yo lo vi haciendo un baile italiano. Hace un baile ahí en una emisora de radio. Vamos a poner a Nelson ahora en la pausa. Él tiene otro, tiene otro baile que hace. Dice que es la inauguración de la semana de la independencia de Italia, algo así. Y él hace un baile italiano, parece que con una persona así, con una de las invitadas. ¿La tarantela? Algo así, sí. Pero Jaime David es una persona que no ha dejado ir su niño interno. Y al que todavía parece que le florece esa juventud y esa energía que ojalá la mantenga. Cacao de Jaime David, cacao de Yacalaya. Vámonos a la pausa. Ya regresamos. Son las 7 y 28. ¿A quién despierta con CDN? Ayer en la noche, mientras aquí se daban los noticiarios, el primer tribunal colegiado de Santiago condenó a 12 años de prisión. Que se oyen poco, pero no lo son, son muchos. Y al pago de 2 millones de pesos de indemnización, así como 200 mil de multa, Kelvin Francisco Núñez Morel, mejor conocido como el payaso Kanki de Santiago, tras comprobar que ciertamente incurrió en violación sexual contra varios niños menores de edad, haciendo uso y abuso de su condición de figura cercana. La condena fue dictada por el juez Sergio Furcal, luego de una prolongada audiencia este martes. Recordamos que las denuncias contra el payaso Kanki sobre las violaciones a menores que elaboraban en el programa Kanki Manía se conocieron a través de un reportaje especial aquí de CDN, de la periodista Addisburgo, y justamente de esta televisora. Nosotros tenemos en la línea telefónica al abogado Félix Portes, que fue quien libró también, junto con todas esas familias, la batalla. Y vamos a hablar con él justamente de qué opina de la sentencia que se le ha dado al payaso Kanki. Félix, buenos días, ¿estás con nosotros? Así es, buenos días, estimada Yulisa, Catherine, distinguido amigo, gracias por la llamada. Mira, la decisión de ayer fue una decisión que yo, para mí, es agridulce. Dulce en el sentido de que después de tantos años ya luchando esta batalla, se logró esta sentencia de 12 años. Agria porque nosotros entendemos que no importa que sean 12 años, 20 años, 30 años, las víctimas de esta persona, de este señor, no van a poder retomar su vida normal en un año, dos años, porque van a necesitar de dar terapia. Pero nosotros, por un lado, estamos satisfechos porque sí fue condenado, pero sí se pudo advertir que estas personas hablaban la verdad. En un principio hubo personas que pensaban que esto se trataba de mentira, de una conspiración. Y gracias a Dios, ayer un tribunal nos dio la razón y le dio la razón a la víctima. Félix, quiero preguntarte con respecto a la versión de los abogados de la defensa de Kanki. Ellos sugieren, en unas palabras que recogieron algunos periodistas ayer en el tribunal, que la versión de la víctima cambió durante el proceso. ¿Qué puedes decirnos en ese sentido? No sé si pudiste ver esas declaraciones. Lo que pasa es, Katherine, que cuando una persona es violada sexualmente, reprime recuerdos. Eso ya es conocido por psicólogos, por expertos en la materia. Y cuando esta joven fue sometida al interrogatorio, ahí ella dijo y habló de situaciones que ella no había hablado antes, ni a los psicólogos, ni a nadie. Al parecer que las terapias han sido efectivas y ella ahí explicó ciertas situaciones que fue las que llevaron a ese tribunal a condenarlo a él, a entender que ella era totalmente creíble. O sea, que eso no está alejado de lo que ocurre normalmente en un proceso, incluso la norma. El artículo 322 establece que cuando hechos nuevos surjan, el tribunal puede darle a la defensa un tiempo, o debe darle a la defensa un tiempo, un plazo, para que se prepare con relación a hechos nuevos que surgieron. Y eso fue lo que hizo el tribunal colegiado de Santiago. Tan pronto ella mencionó situaciones no contempladas por el Ministerio Público, no contempladas por nosotros, porque fueron situaciones que ella, de manera espontánea, lo dijo ahí. Entonces ahí el tribunal suspendió el juicio y le dio un tiempo a la defensa para que preparara sus medios de defensa con relación a estas declaraciones. Y como ustedes pueden ver, obviamente la defensa no pudo probar que ese señor era inocente, no pudo destruir todas las pruebas, no pudo hacer ningún tipo de reparos, porque fueron declaraciones muy contendentes. Incluso un sobrino político de él vino desde Estados Unidos y también dio declaraciones muy fuertes. Reportes. A propósito de lo agridulce, déjame quedarme con lo agrio, porque en este tipo de delito, hay que ser drástico, no puede haber medias tintas ni una sociedad complaciente. También le impusieron 200 mil pesos de multa y una indemnización de 2 millones. Tú pedías más, ¿está conforme en cuanto a la condena? ¿Va a apelar? ¿Lo va a dejar de ese tamaño? Mira, nosotros estamos contemplando ver si apelamos, porque nosotros entendemos que, aunque dieron una condena de 12 años, recuerda que nosotros tenemos lo que es el no cúmulo de penas. Es decir, aunque él hubiese sido encontrado culpable de las tres personas, la máxima pena hubiese sido 20 años. Pero si hubiésemos estado en Estados Unidos, hubieran sido 20, 20 y 20, o 12, 12 y 12. Y nosotros estamos explorando la posibilidad de, después que salga la sentencia, ver si hay fundamentos para apelar. Y si hay fundamentos, obviamente nosotros vamos a recurrir para que entonces él enfrente la pena que establece la ley, que son de 20 años. Que entendemos nosotros que 20 años no es nada. Cuando se trata de una violación sexual, cuando se trata de arruinarle la vida a una persona indefensa, porque aquí yo entiendo que hubo triple violación, en el sentido de que hubo una violación, por ejemplo, sexual, ok, hubo una violación que él abusó de una menor, y hubo una violación en el sentido de que él abusó de su condición que él tenía, de la confianza que los padres de esos menores depositaron en él con relación a esos menores. O sea, es una triple violación de la forma en que yo lo veo. ¿Cuál era la actitud del imputado, Félix, ya condenado, mientras se daban estos testimonios, mientras esa niña hablaba de cosas que no había hablado antes respecto de cómo él había abusado de ella? Mira, la actitud de él es característica de un sociópata, de una persona que está alejada de la realidad. Son personas que cuando cometen ese tipo de crímenes, entienden que lo que están haciendo es correcto. O sea, él estaba normal, como si se estuviera hablando de un juego de pelota. Bueno, un juego de pelota la persona se motiva más y grita y brinca. Pero él estaba normal, como si se estuviera hablando de un tema político, de lo que el amigo aquí habla normalmente. Félix, este caso ha sido incluso reseñado en la prensa internacional. Leo en la prensa española cómo advierten la sentencia en contra del payaso Kanki. Y para darle dimensión al tema, Félix, porque sé que muchas de las víctimas no se constituyeron en una parte demandante, para la prensa nacional e internacional, vamos a darle dimensión a este caso. ¿Qué crees tú que debió haber ocurrido? ¿Qué se quedó en el camino? Mira, yo entiendo que las autoridades del momento del Ministerio Público fueron muy tímidos en el caso. No profundizaron más, porque incluso yo tengo versiones de personas que también fueron abusadas por él, pero tenían miedo de salir adelante. Nosotros tenemos que trabajar con la cultura de que las víctimas sean protegidas, de que sus identidades sean protegidas, de que sus imágenes no salgan a la luz pública, porque es una revictimización. Nosotros tenemos como país de tratar de fortalecer esto. Incluso yo estaba en un pleito constante durante el juicio con camarógrafos que querían enfocar a las víctimas. Hay ciertos corvos cuando se trata de un caso de violación sexual que algunos camarógrafos o medios quieren necesariamente enfocar a las víctimas de abusos sexual. Y tienen que entender que la ONU y nosotros mismos ya tenemos resoluciones que hablan respecto a la dignidad de las víctimas. Así es. Y el mismo Código Procesal Penal, el artículo 84, establece que se debe respetar a la víctima. Entonces, esa exposición de las víctimas tenemos que mejorarla, tenemos que proteger a la víctima. Las autoridades tienen que tratar de alguna forma dejarles saber a la víctima que su identidad va a ser resguardada, que van a ser protegidas, que le van a dar terapia. Yo entiendo que muchas personas no han salido a la luz y han denunciado situaciones como esta porque tienen miedo. Tienen miedo a perder su trabajo, tienen miedo a perder su familia, tienen miedo a perder su esposa o su esposo, etc. Y son situaciones que nosotros como sociedad tenemos que superar. Es así. Bueno, gracias, Félix Porte. Seguiremos en contacto. Un abrazo. Momento de ver cómo está la calle. Anoche hablábamos de los retenes. Hoy vamos a ver cómo andan los charcos porque amaneció lloviendo en el Gran Santo Domingo. Tiempo del Capitán Urtecho. José, adelante. Buenos días. ¿Cómo está la ciudad? Gracias, Julissa. Muy buenos días. No solo los charcos. Tenemos un evento de importancia, de un incendio de gran magnitud. En este momento hay una colchonería incendiada en la Pedro Livio Cedeño con calle Juan Alejandro Ibarra en el ensanche La Fe. Hay cierres de vía. Un cierre es en la Juan Alejandro Ibarra entre la Pedro Livio Cedeño en dirección norte-sur. También se está cerrando la Ortega Set con Pedro Livio Cedeño en dirección oeste-este. Y otro cierre en la avenida Pedro Livio Cedeño con calle Ramón Cáceres en dirección este-oeste. Este incendio es de gran magnitud y están trabajando muchas unidades de bomberos desde la madrugada. El incendio inició a las 2.30 de la mañana y todavía continúa bastante intenso, generando congestionamiento de importancia en la avenida Máximo Gómez. Este tapón que ven aquí es producto del incendio que se está dando un poco más hacia el oeste de la avenida Máximo Gómez. Si quiere evitar este gran congestionamiento en la Máximo Gómez, estamos sugiriendo utilizar, si viene circulando desde Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional, utilice la Paseo de los Reyes Católicos para luego transitar en la Ortega Set, que está completamente viable desde la Paseo de los Reyes Católicos hasta su llegada a la avenida John F. Kennedy. Repetimos, un incendio industrial en este momento en la Pedro Livio Cedeño con calle Juan Alejandro Ibarra en el sector del ensanche La Fe. Varias unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional están trabajando en el lugar y varios cierres de vía debido a este incendio de gran magnitud. En este momento tenemos fuerte congestionamiento precisamente por una inundación urbana en la John F. Kennedy con Winston Churchill. El tapón está incrementado y está llegando a la avenida Núñez de Cáceres, circulando desde el kilómetro nueve hacia la avenida Brown Lincoln. En sentido contrario, el tapón habitual para subir al elevado de la Ortega Set. En el polígono central, sin mayores inconvenientes para circular la avenida López de Vega, Tiradentes, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Ortega Set también está viable en dirección norte-sur, así como la Máximo Gómez entre la Kennedy y la avenida George Washington. Esta última, algo lenta, su llegada a la avenida Máximo Gómez en dirección desde el Obelisco hacia la avenida Brown Lincoln. Tránsito lento en la avenida Bolívar con la avenida Almamater transitando desde la Máximo Gómez hacia la avenida Brown Lincoln. La Lincoln lenta desde la Sarasota hacia su llegada a la 27 de febrero. Estamos sugiriendo utilizar la avenida Jiménez Moya, si evita este tapón que está en dirección sur-norte. Los puentes en este momento generando tapón, el puente Juan Bosch, debido a los trabajos que se están realizando, por lo que estamos sugiriendo utilizar el puente flotante. Está despejado en dirección este oeste. Si va a circular hacia la zona oriental, estamos sugiriendo utilizar el puente Juan Pablo Duarte o el puente Mella. Ambos presentan tráfico viable en dirección oeste-este. Hay un tráfico inusual, un tapón inusual en la avenida Paseo Presidente Villene, próximo a su llegada a la playa Montesinos en dirección este-oeste. En Santo Domingo Oeste, lenta la intersección de la avenida prolongación 27 de febrero con avenida Los Béisbolistas en dirección norte-sur. Más adelante, otro congestionamiento a la altura de la calle México y más adelante, otro congestionamiento a su llegada a la Isabel Aguiar en dirección hacia el Distrito Nacional. Si continúa la 27 de febrero, va a encontrar otro fuerte tapón en el desnivel de la avenida Núñez de Cáceres con 27 de febrero. Hace un momento había un vehículo averiado y está generando este congestionamiento en dirección hacia la avenida Winston Churchill. Todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Surtecho. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya lo deseamos al principio, restricciones prolongadas una semana más. El ministro de Salud lo justificó ayer esa decisión del gobierno. Dice Daniel Rivera que con las medidas se buscan prevenir la propagación del coronavirus y tratar de controlar un poco la movilidad. Susan Castaño nos reporta. El ministro Daniel Rivera afirmó que las medidas han dado al traste con la disminución de los indicadores por el virus. La positividad ha bajado un poco, la ocupación también, la presión de cámaras ha disminuido y el presidente con la extensión del toque de queda otra vez la semana que viene se evalúa. Todo va a depender del comportamiento de la población. Rivera también se refirió al más reciente reporte tardío en el sistema de los 17 decesos registrados por el virus en el boletín epidemiológico 446. El ministerio siempre tiene que esperar que llegue la notificación porque ellos tienen que verificar, hacer su expediente, su acta de función, demostrar su PCR y nos lo mandan a nosotros. Otro tema abordado por el funcionario giró en torno a la ocupación hospitalaria y las jornadas de inoculación. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo 30 camas más en el hospital Eduardo Aibar. La Plaza de la Salud no aumentó 10 camas más de cuidado intensivo. Sedimano aumentó 6 camas más y la parte privada no aumentó un 30%. No es que queremos que la gente vaya a utilizar las camas. Lo que nosotros queremos es que sigan vacunándose. Precisó que con la llegada de un nuevo cargamento de vacunas en la farmacéutica Pfizer, previsto para este viernes 11, se acelerará el proceso con los menores de edad a fin de alcanzar la meta proyectada de contar con al menos el 70% de la población vacunada para el mes de julio. Susan Castaño, CDN. Bueno, ahí ven ustedes el reporte de Salud Pública. El ministro Daniel Rivera, que debe tener mucho trabajo sin duda, advierte cómo el sector salud, o sea, el sistema de salud en pleno, sector público, sector privado, está haciendo un incremento considerable de camas y que por eso, por supuesto, está bajando la ocupación. No está descubriendo el agua tibia el ministro de Salud Pública, pero es una buena noticia que se incremente el número de camas, sobre todo, porque la gente piensa que una cama es, bueno, una cama que se pone ahí, no. Una cama y más si es de cuidados intensivos, ojo con esto, que hay más de 700 camas de cuidados intensivos, la semana pasada habían 538, comprende a un equipo multidisciplinario, comprende recursos, comprende una serie de cosas, pero fíjense una cosa, leyendo la prensa, da una información que hace días la comentábamos acá en eso, que es la situación del oxígeno. Como las distribuidoras de oxígeno del país están diciendo, estamos totalmente en rojo. El suministro de oxígeno para los principales hospitales y clínicas está casi en cero. Es una situación muy, muy, muy delicada, pero que además advierte lo siguiente. Vean ustedes este testimonio de Nadia Ramos. Ella, dice la prensa, es propietaria de Oximet. Dice, hemos tenido que hacer lo que nunca. En su mayoría, 4 de cada 5 pacientes corresponden a pacientes COVID, a los que sus médicos les indican continuar con oxígeno, oigan bien, en sus casas. La ocupación de camas permite visualizar de una manera u otra un dato interesante de la pandemia, pero no es el todo. No permite tener una radiografía completa de lo que está pasando en el país con relación al COVID-19, porque cuántos pacientes están siendo atendidos en sus casas. Esos datos no los tiene Salud Pública. Y son precisamente esos pacientes que son atendidos en su casa por el colapso del sistema de salud, los que llegan a las salas de emergencia en una situación complicada, porque no solamente con oxígeno se curan los pacientes COVID, y cuando empeoran, llegan a las unidades de cuidados intensivos y ahí se presenta el tapón. Y ahí entonces empiezan los detalles, y ahí entonces es cuando presentamos esos números muy lamentables que conforman 17 víctimas fatales en solo 24 horas. Por eso entiendo yo, las autoridades han decidido tratar de quitarle presión al sistema de salud y mantener las medidas una semana más. Yo creo que es acertado. Creo que además los casos de contagio tardan aproximadamente 15 días. En eso coincido con el señor presidente del Colegio Médico Dominicano. La presión que tiene Salud Pública y la que tienen los hospitales sin duda que no es pequeña. El ministro habla de que ya la presión no es tal porque aumentaron equicantidad de camas. Yo creo que aquí entonces la noticia es que producto de la presión que tienen los hospitales con la cantidad de personas enfermas que llegan de COVID-19, que hay que internarlas, pues las autoridades se vieron obligadas a aumentar la cantidad de camas, que como dice Katherine, no es una cama, es una cantidad de equipos que tienen que tener para cada persona o cada cama que se aumenta. Y eso implica una erogación increíble de parte de los bolsillos del gobierno. Ayer decía el senador Dionis Sánchez en el Senado que hay que pedirle a todos los ciudadanos la tarjeta de vacunación para entrar a lugares públicos y privados, porque es la única manera de poner alguna presión para que la gente entienda que tiene que vacunarse, cosa con lo que probablemente nosotros estamos de acuerdo. Y esto no implica una obligación de vacunas. Si usted no se quiere vacunar, quédese en su casa. Pero para salir a contagiar a otros, entonces tiene que haber algunas restricciones. Ayer, sin embargo, cuando queremos ver el lado positivo, se vacunaron más de 235 mil personas, todas solamente durante el día de ayer. Es el día, desde el día cero que comenzó la vacunación, que más personas se han vacunado. Y esto habla bien de la campaña de motivación de las autoridades, habla bien de todas las informaciones que han estado dando los medios, pero también habla del convencimiento que esos 235 mil ciudadanos han obtenido a partir de todo lo que se ha hecho, quizás en conjunto. La gente tiene que entender que debe vacunarse. Que las personas que están hoy en cuidados intensivos, entubadas con un CIPAP, recibiendo oxígeno a presión, y que no pueden regresar a sus casas, no tuvieron la decisión de ir a vacunarse en su mayoría. Y muchos de ellos, cuando se vacunaron, ya estaban en el proceso de contraer la infección del COVID-19. Mira, dos cosas. Estoy de acuerdo con la presión sutil para que la gente se vacune. Un ejemplo. En el metro, en una mesa, te abordan, ¿Usted se vacunó? Sí. ¿No se vacunó? ¿Por qué no se vacunó? Y hasta se te va el vagón. Venga para vacunarlo aquí. Claro, no te están diciendo, usted no se va a montar en el metro si no se vacuna. Pero por lo menos hay una conversación. Y se vacuna mucha gente así, o pierde el metro. Es una presión sutil. Lo otro es ubicar la gravedad de la situación en el Gran Santo Domingo. El ministro de Salud dice que baja la ocupación de camas UCI. Pero claro, él mismo dice que aumentaron 46 por un lado y el sector privado 30. Entonces, lo que ha aumentado por la presión es la cantidad de camas. No necesariamente que se ha reducido el número. Parece que es lo mismo, pero no es igual. Pero si usted dice, baja la ocupación UCI, se va a contentar. Pero fue que metieron 60 camas más. Además, el dato de Katherine. Hace apenas un par de semanas, había 500 y tanta cama disponible, había 700 y tanta cama. Entonces, yo creo que hay que ser más drástico. No sé si cerrarlo por completo, pero lo del Gran Santo Domingo se está saliendo de madre, Katherine. Esa es la recomendación de, por ejemplo, el doctor Puello, que se tomen medidas como las que se tomaron en algún momento en Madrid, en París. Cerrar localidades para evitar la movilidad y el contagio que se pueda replicar en otros puntos también neurálgicos del país. Tenemos que irnos a la pausa comercial. Al regreso, verán ustedes, entrevista especial de El Caribe y CDN al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ese almuerzo de CDN y El Caribe, haciendo noticia, haciendo opinión pública de manera responsable. Vámonos a pausa y venimos. ¿Qué tal? Buenos días. Nuestra entrevista de hoy es muy especial en el marco de la entrevista de Multimedios, CDN y El Caribe. Nuestro invitado de hoy es el doctor Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Con nosotros están hoy Héctor Marte Pérez, jefe de redacción del periódico El Caribe, Alba Nélis Familia, que es la directora general de CDN, y el director de El Caribe, don Nelson Rodríguez. Le doy la bienvenida al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Gracias. Bueno, un placer para nosotros y para la teleaudiencia de Despierta con CDN. Este es un momento muy especial porque es un relanzamiento del entrevista principal del almuerzo de El Caribe y CDN. Y qué bien tenerte por aquí, Luis Henry, señor magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Permítanme la primera pregunta. Hay algo que corre parejo con el fortalecimiento de la carrera judicial y es la aplicación correcta del escalafón y la evaluación de desempeño. Yo quisiera preguntarle si esos dos aspectos están teniendo el debido cuidado de la Suprema Corte de Justicia. En el año de 1998 se aprobó la ley de carrera judicial. Y la ley de carrera judicial establecía que debía hacerse un escalafón judicial para todos los jueces del país. Desde esa época no existe un escalafón judicial en la República Dominicana estructurado. Por lo cual se ha aprobado ahora un reglamento, el cual yo encontré cuando yo llegué a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Ese reglamento se puso en vistas públicas en virtud de lo que establece la Ley de Libre Acceso a la Información. Y se pasó por todos los jueces del país y hicieron sus comentarios y sus observaciones. También establece ese reglamento que va a estar en esta primera etapa, se va a tomar en cuenta la evaluación del desempeño que hasta ahora ha existido, la cual también se va a revisar. Y el reglamento del escalafón establece que hay un 50% de la puntuación del escalafón, que es por antigüedad, un 45% por evaluación del desempeño y un 5% por mérito. Es el único escalafón que se conoce en América Latina, incluyendo en Iberoamérica, que contempla esta proporción. En la mayoría de los países el escalafón solamente es por antigüedad. En los que los hay, porque hay países que no tienen escalafón porque los jueces son elegidos por periodos. Entonces no hay posibilidad de escalafón, como es el caso de Puerto Rico, que tenemos tan cerca aquí de la República Dominicana. Con lo cual el escalafón es esencial, primordial, para el buen funcionamiento de la carrera judicial. Es una garantía para el ciudadano y es una garantía para cada juez de que se le va a respetar su lugar en el escalafón al momento de tomar una decisión. Entonces no va a ser discrecional ni del Consejo del Poder Judicial ni del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sino a la persona que le toque en el escalafón, se somete al Pleno de la Suprema y el Pleno entonces decide. Si hay un rechazo, tiene que haber un rechazo motivado, porque si no esa persona puede acudir ante el Tribunal Superior Administrativo e impugnar esa decisión. Con lo cual estamos garantizándole los derechos a los jueces y con ello le garantizamos los derechos a los ciudadanos y los ciudadanos. ¿Y la evaluación del desempeño? La evaluación del desempeño la estamos ahora amarrando a la... Como tenemos en esta posibilidad ahora de tener datos objetivos y cuantitativos, estamos en el proyecto de reforma de la evaluación del desempeño, estamos viendo que sea cuantitativa más que cualitativa. Y de esa manera el juez va a poder ir viendo día a día cómo va su evaluación en función de su rendimiento y de lo que va realizando en los tribunales. Entonces, evidentemente habrá una proporción muy mínima que tendrá que ver con elementos cualitativos, pero incluso lo que tiene que ver con la prestación del servicio y la percepción de parte de los usuarios también va a ser cuantitativa y no cualitativa. Magistrado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Durante la pandemia estuvimos muy informados de cómo iba el tema de la mura judicial. Usted este que llegó a la Suprema Corte de Justicia, eso ha sido como uno de los puntos de mayor preocupación. Ustedes pudieron avanzar dentro de la Suprema Corte de Justicia, como usted lo había informado, en disminuir la mura judicial. La pandemia, con el tema de los juicios a nivel digital, que no eran presenciales, ¿se agrandó esto de la mura judicial o lograron tener un equilibrio? Bueno, la pandemia dio una posibilidad. Dio la posibilidad de que pudiésemos digitalizar todo lo que entra al Poder Judicial y pudiéramos cuantificar todo lo que está en el Poder Judicial. Pero además, permite que todo lo que sale del Poder Judicial tenga firma electrónica. Absolutamente todo, lo que son resoluciones, sentencias, autos, salen con firma electrónica. Es la institución del país que más manejo de firma electrónica tiene hoy en día. Eso que nos permite controlar la entrada y la salida. Y hoy en día podemos saber cuál es la mora a nivel nacional de todos los tribunales. Hay departamentos judiciales que han eliminado la mora. Es el caso de Barahona, es el caso de San Juan de la Maguana, es el caso de Puerto Plata. Es el caso hasta cierto punto de Montecristi que debe estar saliendo próximamente. Después, en la Suprema Corte de Justicia, en el segundo semestre de este año, deberíamos de terminar ya con todos los expedientes pendientes al 2019. ¿Ok? Con lo cual nos estaríamos ya técnicamente saliendo de la mora. La mora es un cáncer en la Judicatura Dominicana y una justicia que tiene mora es una justicia tardía. Y justicia tardía no es justicia. Por eso tenemos que seguir trabajando todo el tema de la mora. Yo no le puedo decir que está eliminada por completo en toda la Judicatura Nacional. Lo que sí le puedo decir que hay un plan de reducción de la mora que se está aplicando y que está teniendo resultados que permiten visualizar que pronto no tendremos mora en la República Dominicana. ¿Y terminó la virtualidad? ¿Ya todos los tribunales están presenciales o hay un híbrido? La virtualidad es una opción que tiene cada usuario. Un usuario puede decidir si quiere hacerlo virtual o presencial. Lo que pasa es que lo que no se dice es que el 80% de los juicios son virtuales hoy en día porque los usuarios prefieren que sean virtuales. Por supuesto, hay juicios, sobre todo en materia penal, que requieren una presencialidad. Y por lo que corresponde en la primera fase del proceso penal, muchísimos abogados prefieren que sea virtual. Incluso la defensa pública y el ministerio público prefieren que sea virtual. Se han creado condiciones en los tribunales para que hayan casetas que puedan utilizarse aquellas personas que no tienen la posibilidad. Y es una opción, así como cuando usted va a una telefónica o a un banco y ofrece que si quiere ir presencial o virtual puede hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Magistrado, precisamente sobre el mismo tema de la mora judicial, que como decía Albanelli ha sido uno de los puntos que usted ha puesto énfasis en sus diferentes intervenciones, en los discursos, en los días del Poder Judicial le ha tocado me parece que dos veces. Dos veces. Y ha hecho bastante énfasis en ese tema y en lo que se ha logrado. Pero para que la gente entienda, la mora, la palabra lo dice, que es una tardanza en dar una decisión. Ahora, ¿cuáles son las causas que han llevado a que se haya dado esta mora a esos extremos? Y ¿cuáles son las acciones concretas que se están haciendo para revertir esta situación? La mora tiene múltiples causas y depende también la materia en la que estemos trabajando. Por ejemplo, cuando hablamos de mora en materia penal, estamos hablando que no se cumple con los plazos procesales establecidos en el Código Procesal Penal. Y el proceso penal completo tiene un periodo en el cual debe resolverse. Y cuando sale de ese periodo, entonces estamos incumpliendo. De esa manera, ¿qué produce ese retardo? Muchas veces produce el retardo la falta de notificación, porque no se ubica a las personas que intervienen en el proceso. Produce el retardo la falta de llevar a las personas privadas de libertad al juicio. Entonces, todo esto se tiene que ir trabajando y se está trabajando sistemáticamente para ir reduciendo. Yo no le puedo decir que con una varita mágica se ha solucionado esto. Se ha ido reduciendo y se ha ido reduciendo significativamente. La virtualidad permite, por ejemplo, que podamos ubicar más fácil hoy en día a las personas para su juicio. O podamos notificarle, no solamente a través de un acto algo así, sino por una resolución que existía antes que yo llegara a ser presidente de la Suprema. Desde la época del magistrado Zubero, hay una resolución que establece que se puede notificar por teléfono, por mensajería. Lo que se está organizando para poder aplicar eso de manera más objetiva. La mora también le produce muchas veces la mala distribución de los jueces en el país. Por ejemplo, usted tiene la mayor carga de trabajo en el país en el Distrito Nacional. Tiene una proporción de 10 y la siguiente carga de trabajo la tiene en la provincia, la tienen en 5 o 6, de 1 al 10. Entonces, ¿qué pasa? Donde hay menor cantidad de jueces en proporción es en el Distrito Nacional, porque hay limitaciones de ley que impiden que el tribunal más grande del país, que es la Cámara Civil y Comercial de primera instancia, tenga un número determinado de jueces. Cuando es el tribunal que más causas tiene a nivel nacional, más que la Suprema Corte de Justicia, más que el Tribunal Superior Administrativo. Entonces, la redistribución de la carga de trabajo entre los jueces es una necesidad que es imperiosa y que requiere de reformas legislativas para poder llevarlo a cabo. Cuando empezamos con la pandemia, los audios y videos de personal de los tribunales y de víctimas, o personas que llevaban procesos, intervinientes, se hicieron muy comunes porque hablaban de escollos que se daban para poder llevar a cabo un juicio, que a veces iban en detrimento de las víctimas, que los reenvíos eran muy difíciles. Sin embargo, esos audios, en la medida que ha ido pasando la pandemia, o la gente se ha adaptado, o han disminuido, o ya no son tan comunes, ¿qué ha pasado? ¿Y cuáles son los retos que todavía tiene la justicia en medio de la pandemia, que aún no se ha terminado? Lo primero, Yulisa, es que a todos nos sorprendió la pandemia. Yo me acuerdo en marzo del año pasado que los abogados pedían a voces que se cerraran los tribunales, que se íbamos a dejar morir a los abogados y a los jueces en los tribunales. Y nosotros no sabíamos qué hacer. Y lo que hicimos fue mirar lo que estaban haciendo otros países. Y vimos lo que estaba haciendo España, que era el que estaba viviendo más adelantado que nosotros, la situación, y lo empezamos a usar como laboratorio. Incluso yo tuve una reunión tanto con el presidente del Tribunal Superior de España y como con el ministro de Justicia de España, para saber cómo ellos habían manejado toda la situación. Y empezamos a darnos cuenta que la virtualidad, nosotros lo habíamos concebido en el plan estratégico institucional, que los juicios virtuales iban a venir dentro de cinco años. Pero, tres jueces en Bonao, un fiscal y un defensor público, hicieron un juicio por WhatsApp. Así fue que comenzó todo. Utilizando WhatsApp. Y la presidenta de la corte de La Vega, que es el que pertenece al Distrito Judicial de Bonao, me manda, mira lo que vamos a estar haciendo aquí en Bonao. Y decidimos implementar eso solo para la atención permanente a nivel nacional. Y creamos un instructivo en ese momento, porque no teníamos nada. Llamamos incluso a Puerto Rico, que ya tenía experiencia con juicios virtuales. Y se hizo incluso un webinar con una jueza en Puerto Rico que maneja este proyecto como un proyecto piloto en Puerto Rico. Pero, ¿qué pasó? La gente empezó a pedir más juicios. Pidieron empezar a pedir juicios en materia civil, en materia penal, en materia laboral. Y entonces, nosotros, que teníamos un proceso de adquisición de licencia de una plataforma de ofimática, que lo voy a mencionar para no hacerle propaganda, y que se estaba concretizando ya todo el proceso de licitación, entró en ese momento. Y de la noche a la mañana pasamos a tener diez o cincuenta licencias de esa plataforma, a hoy en día tener cinco mil licencias. En ese momento, los jueces no tenían lacto, y pasamos en ese momento a un proceso de licitación que lo hicimos vía Naciones Unidas, para que todos los jueces y la secretaria tuvieran lacto. Y hoy en día, todos los jueces del país tienen lacto, y las secretarias de los principales tribunales del país tienen lacto. ¿Qué pasaba? Había mucho miedo entre todos. Y nosotros tampoco sabíamos lo que íbamos a hacer. Estábamos prueba-error en este proceso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos ido mejorando? Y ya hoy en día, los juicios se han ido consolidando, y la gente ha aprendido a usarla, y hay menos tensión para la gente. Estamos en medio de una pandemia, o sea, ya hoy nos vamos acostumbrando, pero en aquel momento no sabía. A mí me acuerdo que cuando yo llegaba a mi casa me hacían quitarme la ropa y bañarme antes de entrar a la casa, y ya eso no lo hacemos. Pero al principio no lo sabíamos. Entonces hay una resistencia normal por miedo, una resistencia por no saber de dónde va esto, porque hay una realidad, hay una pirámide del ejercicio profesional de personas que tienen una brecha digital y que tenemos, y estamos trabajando para ello. De hecho, hemos montado un programa de Apúntate a la Virtualidad a través de la Escuela Nacional de la Educatura, donde los entrenamos para que puedan utilizar las computadoras, donde les estamos dando facilidades para que puedan comprar computadoras a abogados en ejercicio, de esa manera para ir reduciendo la brecha digital. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que de la noche a la mañana no solamente nosotros cambiamos, ustedes han cambiado los periódicos, ha cambiado el mundo, y teníamos que adaptarnos a ello. En un proceso que debió ser más paulatino, reconozco que sí, pero las circunstancias nos llevaron a hacerlo mucho más rápido. Magistrado, permítanos un par de minutos para hacer una pausa. Retornamos. Continuamos con esta entrevista especial del Caribe y CDN con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, Molina Peña. Así es. Magistrado, para fines de esta ocasión estuve releyendo su discurso del Día del Poder Judicial el pasado 7 de enero, y por su connotación social me llamó la atención lo siguiente. Cito. La justicia dominicana tiene un compromiso firme con generar una mayor equidad e inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad. Yo le pregunto, ¿qué está haciendo la Suprema para mejorar el acceso a la justicia, sobre todo de esos sectores más vulnerables que usted menciona? Mire, en primer lugar tenemos una deuda pendiente con los niños, niñas, adolescentes del país. Y en ese sentido estamos trabajando para poder establecer todos los sistemas de cámaras EXET a lo largo de todo el país. nos comprometimos a poner uno en cada departamento judicial. Pero justamente vino la tecnología y ahora resulta que las cámaras EXET van a pasar a desuso. ¿Por qué? Porque con una plataforma de videoconferencia simple y llanamente teniéndolo en una computadora y teniendo a la persona al lado que lo va a entrevistar y teniendo a esta persona un audífono no se requiere una cámara EXET con lo cual aprobamos un reglamento para poder hacer entrevistas a través de videoconferencias donde las partes puedan estar y evitar incluso la revictimización en el caso de las mujeres maltratadas. Una mujer que es violada, que es maltratada tiene que dar testimonio en la policía, en la fiscalía, ante los jueces y vuelve sobre el tema de la violación y vuelve sobre el tema del matrato y es una revictimización. Entonces tenemos un compromiso muy fuerte con eliminar esa revictimización entre las mujeres. También tenemos un protocolo de trato a las personas que acuden a la justicia que está ahora en proceso de consulta pública y ese proceso va a llevar a que los actores del sistema de administración de justicia tengan una reconversión en su trato con las personas que son víctimas ante las situaciones concretas que se dan en los tribunales. Nadie quiere ir a un tribunal. Un tribunal es una experiencia intimidante, es una experiencia dolorosa para mucha gente. Entonces, de esa manera, tenemos que tratar de hacer lo menos doloroso para aquel que se le han violado sus derechos. Tenemos una responsabilidad con las personas que están en condiciones de vulnerabilidad por situaciones de discapacidad. Tenemos que adaptar a los tribunales y tenemos que adaptarlos para que pueda ir un no vidente, para que pueda ir una persona con situaciones de problemas de motrosidad y pueda entrar perfectamente a los tribunales. Pero al mismo tiempo, la virtualidad también nos permite dar un mayor acceso a las personas en ese sentido. Tenemos un compromiso importante con los inmigrantes de donde se les pueda dar la traducción necesaria para que se les respalden sus derechos y el tribunal tenga la garantía de poder hacer esto. Tenemos un compromiso con las personas privadas de libertad que todavía no han recibido juicio. Tenemos que agilizar esos procesos porque son los principales afectados del sistema de administración de justicia. La política nuestra es que haya justicia para todos y todas en la mayor rapidez posible. Y en eso estamos trabajando. Magistrado, a propósito de su discurso del 7 de enero, usted decía que en el sistema de justicia no hay temor a presiones, ni de los miembros de la Suprema, ni de los jueces. Entonces, ¿por qué decir eso? ¿Usted ha recibido alguna presión o ha tenido informe de alguno de los jueces de que ha recibido presión para tomar alguna decisión? Cada juez es independiente y cada juez es responsable de su toma de decisiones. Y nadie puede decirle a un juez cómo actuar o no actuar. Yo fui director de la Escuela Nacional de la Judicatura durante 12 años. Y en ese proceso, cuando formábamos a cada juez, le decíamos, automáticamente usted es juez, usted toma las decisiones sobre los casos que están sobre su mesa. Y si alguien no está de acuerdo con una decisión, tiene los recursos para poder apelarlo. Eso lo he mantenido y lo sigo manteniendo y es fundamental para la independencia de cada uno de los jueces del país y para la independencia funcional. Eso siempre hay que reiterarlo para que la ciudadanía lo sepa y para que haya una mayor credibilidad en el sistema de administración de justicia. Y con todos estos casos de corrupción, tantos políticos influyentes en los tribunales, ¿no teme usted que alguno de los miembros del sistema judicial pueda recibir algún tipo de presión? Cada juez está preparado para tomar una decisión. Para eso se formó. Y todos los jueces de la Judicatura Dominicana son heresados de la Escuela Nacional de la Judicatura. Cada quien tiene su responsabilidad. Es la misma decisión que tiene que tomar un médico cuando va a operar. Es la misma decisión que tiene que tomar una enfermera cuando va a atender a un paciente. Es la responsabilidad individual. El sistema garantiza de que esa responsabilidad se pueda llevar a cabo. Magistrado, el tema del presupuesto de la justicia ha sido motivo de quejas de sus antecesores, de los anteriores presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, vemos que en su gestión ha estado ausente. Usted no lo ha tocado mucho en sus intervenciones, ni siquiera los discursos del Día del Poder Judicial. Siempre era una tradición escuchar las quejas de los anteriores presidentes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es la situación actual? Creo que en algún momento usted dijo que era un tema más de distribución, de aplicación, del uso de los recursos que de asignación. Pero ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación real? ¿Se maneja con holgura, con precariedad el sistema judicial? Mire, a mí me enseñaron que usted maneja la casa con el dinero que usted tiene. Cuando yo me casé, yo no ganaba suficiente para mantener mi casa. Y tengo cuatro hijos y ya están echando todo para adelante. Uno se tiene que arropar hasta donde uno pueda. Ahora, también quiero recordar aquel anuncio de la compañía telefónica. Aunque no me vea, estoy trabajando con usted. Aunque no me escuche. Lo mismo, estamos trabajando con el tema del presupuesto. Ahora, uno no puede pedir por pedir. Tiene que tener proyectos muy concretos que quiera hacer. Tiene que tener planes, pero además tiene que especificar cuáles son los resultados que usted puede dar en términos del sistema de administración de justicia. Lo que estamos es un diálogo constante y abierto con el Ministerio de Hacienda explicando qué estamos haciendo, hacia dónde nos dirigimos y cuáles de esos proyectos pueden ir encauzados en términos del presupuesto general de la Nación. Somos una institución estatal, somos un poder del Estado. Yo creo que en el marco institucional todo se puede discutir con respeto y se puede hacer llegar a acuerdos en la medida de las posibilidades. Sepamos que el país está viviendo una situación difícil y tenemos que ser conscientes de eso. Está viviendo en el marco de una pandemia y hay muchas necesidades que no estaban previstas y hay una situación de desempleo importante en el país y hay una situación de políticas sociales que tienen que llevarse a cabo. En el marco de esto somos conscientes pero no hemos necesitado en el marco de la pandemia ningún tipo de asignación extra presupuestaria para hacer todo lo que hemos estado haciendo. ¿Hay un porcentaje específico del presupuesto establecido por ley para el sistema de noticias? Hay un porcentaje establecido que nunca se ha aplicado ni para el Congreso ni para el Poder Judicial ni para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un porcentaje establecido que debería cumplirse por ley pero igual que el porciento del cuatro porciento de la educación. La pregunta es ¿cómo racionalizamos el gasto? La pregunta es ¿cómo tenemos proyectos concretos que permitan que sentándonos en una mesa real y efectivamente se pueda entender que el dinero es limitado pero requiere una distribución equitativa en términos de las necesidades del país? Y en eso estamos. Magistrado Molina, en el marco de todos estos casos de persecución a la corrupción administrativa la salida de un gobierno que el mismo Ministerio Público ha dicho que fue muy corrupto se ha puesto en entredicho la seguridad del sistema de justicia que se manejan las solicitudes de casos los depósitos de casos las sentencias etc. En un caso muy conocido que fue el del pulpo la magistrada Jenny Berenice Reynoso directora de persecución dijo que no había sometido la solicitud al juez porque no confiaba en el sistema de la Suprema Corte de Justicia y lo dejó abierto dijo que lo había hecho de manera directa específicamente porque no confiaba en la seguridad de la Suprema Corte de Justicia en el sistema de la Suprema Corte de Justicia si usted tuviera que decirle a la gente cuál es la situación de seguridad o vulnerabilidad del sistema de la Suprema a propósito de eso que dijo la magistrada Jenny Berenice ¿qué usted diría? Mire yo no me puedo referir a lo que dijo la magistrada Jenny Berenice porque no lo escuché pero si le puedo decir lo siguiente el sistema de administración de justicia en el caso concreto tiene distintas instancias en este momento hay instancias de primera instancia se están conociendo juicios de distintos tipos y para un juez es lo mismo un juicio de determinada connotación mediática que un juicio que no tenga connotación mediática y le puedo asegurar porque yo fui director de la escuela de la judicatura durante 12 años que todos los jueces que están conociendo los casos están formados y están preparados tienen mucha conciencia probablemente de los profesionales mejor formados de la administración pública son los jueces dominicanos y se lo puedo decir con conocimiento de causa y se lo puedo decir por los procesos de evaluaciones que se han llevado a cabo para cada uno de ellos la justicia tiene un elemento esencial siempre entra alguien que gana y otro que pierde pero existen los recursos y aquel que no tiene una sentencia gananciosa puede acudir a un recurso puede interponer un recurso ante una corte de apelación o puede incluso interponer un recurso ante la suprema corte de justicia nadie accede directamente a la suprema corte de justicia al menos que tenga jurisdicción privilegiada en este caso yo no conozco ninguna situación en la cual se le haya vulnerado los derechos a una persona en los cuales hay una acusación concreta contra un juez determinado por un mal uso de sus funciones entonces yo puedo respetar la opinión que pueda ser un actor del sistema en este caso del ministerio público por supuesto yo entendería que todos los actores del sistema de administración de justicia tienen un espacio natural para emitir sus opiniones que es en el marco del juicio en el marco del caso concreto ella hablaba de fuga de información a eso se refería o manipulación del proceso y de que antes de que se llegara al tribunal los imputados conocieran que iban a ser apresados que iban a ser allanados eso es posible el ministerio público solicita si que va a solicitar un determinado tipo de medida o va a solicitar que se le insigne un juez de la instrucción eso lo maneja directamente con los jueces de la instrucción con el juez coordinador en el caso del distrito y en la provincia y en santiago pero en el resto del país solicita directamente a cada juez de la instrucción la medida que quiere solicitar en el caso de la suprema corte de justicia lo hace a través de la secretaría de la suprema corte de justicia y el presidente de la suprema designa a ese juez instructor no entiendo bajo que argumentos están planteando que hay fuga de información cuando hay una solicitud hecha por el ministerio público las dos partes lo sabe el ministerio público que lo sabe el juez porque a presumir que el escape de información viene del poder judicial magistrado uno de los temas más añejos y ruidosos es el de la modernización del registro inmobiliario no sé si eso ha estado en punto prioritario de su agenda digitalización un servicio más eficiente y transparente porque hay tanto ruido desde ese litoral mire mi primer trabajo fue en el registro inmobiliario que se llamaba el tribunal de tierra cuando yo tenía 18 años yo entré como archivista al archivo del distrito del tribunal de tierra lo que hay desde aquel momento cuando yo tenía 18 yo tengo 53 ahora es otra cosa totalmente distinta la labor jurisdiccional está distinta a la labor del registro inmobiliario y la labor del registro inmobiliario tiene una se considera un solo proceso antes uno interponía un proceso ante mensura otro ante el registro de título la gente lo que quiere es un título por lo cual se ve esto como un solo proceso y donde nosotros hemos avanzado más en todos los procesos de digitalización es en el registro inmobiliario justamente hoy en día podemos saber lo que hace cada uno de los analistas que trabaja en el registro inmobiliario y lo podemos ver en línea hoy en día usted puede entrar en la página web del registro inmobiliario y puede ver cómo está la carga de trabajo en cada registro de título del país y en cada dirección de mensura hoy en día usted puede referenciar a través de una plataforma que está en línea en la página web del registro inmobiliario del país es un proceso que ha ido mejorando es un proceso que va cada día más en perfeccionamiento justamente en el doing business antes de la pandemia subimos puntos vamos a seguir subiendo y es un proceso que va en mejora contiva y hoy en día el registro inmobiliario en la República Dominicana está dando muestras de eficientización y eficacia en los procesos que está llevando a cabo magistrado el consejo del poder judicial usted durante todo toda su exponencia ha hablado de que la defensa a los jueces su formación su propia convicción que se manejan de manera independiente ¿hay investigaciones en el consejo del poder judicial de algún juez? ¿cuántas investigaciones habría? ¿si existe? ¿por qué asuntos disciplinarios? ¿de qué índole? en el poder judicial existe lo que se llama la inspectoría judicial y la inspectoría judicial se puede apoderar o porque una persona haga una denuncia o porque ella misma investigando puede encontrar situaciones concretas si hay en este momento varios procesos de investigación si hay varios jueces sometidos a juicio disciplinario ante el consejo del poder judicial y todos estos casos se manejan en el marco disciplinario lo que si algún caso de esto tiene una connotación penal inmediatamente se le informa al ministerio público y se continúa con la labor disciplinaria en el marco del poder judicial me llamó mucho la atención el caso de la jueza de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís que fue suspendida e investigada por el caso Quirinito sin embargo según las informaciones que nos llegaron el juicio se dejó en un limbo del consejo del poder judicial y ella por vamos a decir que por default la volvieron a poner en su puesto sin que la población conociera cuál fue el proceso de investigación por qué no hubo sanción o por qué fue descargada no supimos solamente se puso en su puesto de nuevo hay una sentencia del consejo del poder judicial está en la página web del poder judicial yo no me acuerdo ahora exactamente los elementos de cada una de esas sentencias pero hay una sentencia del consejo y en esa sentencia se restituyó esta jueza y por eso ya está en funciones pero si usted quiere yo le puedo hacer llegar la sentencia y ahí están los elementos explicativos que ella misma decía que ella no sabía cuál había sido su proceso pero sí que le mandaron información de que volviera a su puesto no le puedo no le puedo son muchos casos y en este caso concreto aunque es un caso mediático entiéndame son muchos casos en el manejo de la información pero me comprometo a mandarle la sentencia y de esa manera puede responder a esa pregunta magistrado la pandemia y no se trata aquí bajo ningún concepto de asumir como decía un periodista por ahí no respondo no responde la pandemia ha obligado ha alterado las agendas ha forzado a que las metas se cambien a que los programas y las acciones que quizás uno tenía formuladas en todos los sectores hayan tenido que variarse en el caso de la justicia que cosas hay pendientes Suprema Corte Consejo de Poder Judicial que no se haya podido hacer por el tema de la pandemia que hayan tenido que aplazarse hay cambios de visiones que hemos tenido que ir haciendo porque la pandemia cambió la forma en que veíamos las cosas por ejemplo cuando antes uno iba a un tribunal en una sede grande de una sede cabecera de hecho nosotros inventaríamos 66 sedes en el país el Poder Judicial tiene 220 sedes en todo el país pero inventaríamos que habían 66 sedes donde se maneja el 80% de los casos del Poder Judicial y en esas sedes los abogados iban secretaría por secretaría a hacer trámites entonces la pandemia nos llevó a decir no miren vamos a colocar un mostrador de atención a todos los abogados que van a los paralegales a los mensajeros que van de manera tal de que no tengan que estar recorriendo todo el Palacio de Justicia para ir haciendo trámites y concentramos esos trámites eso era algo que nosotros no teníamos previsto en el modelo de prestación de servicio del Poder Judicial otra cosa que no teníamos previsto en el modelo de prestación de servicio cabinas para que tuvieran internet tuvieran una computadora con un video para abogados que están en Puerto Plata pero tienen una audiencia en Higüey ya no tienen que ir a Higüey o tienen una comparecencia ante el registro inmobiliario entonces antes tenían que ir donde el registrador de título de Higüey si vivían en el distrito ya no simplemente hacen una cita virtual y pueden tener una entrevista con el registrador de título todo esto ha ido generando requerimientos necesidades que antes no teníamos no habíamos pensado por ejemplo que íbamos a digitalizar todos los expedientes de la manera como lo hemos hecho ahora pero entonces ahora hay que tener claro que se digitaliza al inicio del proceso por eso tenemos un proyecto de digitalización donde se van a digitalizar absolutamente todos los expedientes que están activos en los tribunales ahora se digitaliza lo que entra y todo lo que sale sale con firma electrónica bueno eso va a significar a la larga un cambio en la mentalidad por ejemplo de uso del tóner un cambio en la mentalidad del uso de la impresora la digitalización no es un tema tecnológico es un tema también de cambio de mentalidad de procesos de trabajo todo esto ha ido generando cambio en los procesos de trabajo por ejemplo si la sentencia es electrónica y se firma de manera digital como lo hacen todos los tribunales del país incluyendo la Suprema Corte de Justicia ¿por qué tenemos que pedir una sentencia certificada si está en la nube si está electrónica? porque la ley lo pide pero ya no es necesario entonces eso va a haber que modificarlo ¿para qué hay que imprimir y certificar con un sello y ponerle un sello con la lengua cuando eso tiene una firma electrónica? entonces eso requiere un cambio legislativo pero eso también va a requerir un cambio en los procesos internos del Poder Judicial magistrado el registro inmobiliario casualmente al momento en que nosotros hicimos un trabajo que usted conoce se ventilaban muchas denuncias de procesos dentro del mismo sistema inmobiliario algunas en su gestión otras de gestiones anteriores ¿hay algún organismo que tenga como prioridad investigar todas esas digamos que situaciones que pudieran evidenciar tal vez un poco más de transparencia quizás crearle menos ruido al sistema inmobiliario y que pudieran dar respuesta a toda esa pregunta que uno como medio de comunicación hace que al final no tienen respuesta ninguna y nosotros evidenciamos varias que vinculaban nombres de personas conocidas y al final hasta el punto que investigamos no se había generado ninguna investigación por parte del Poder Judicial ¿es posible que se genere algún tipo de consejo? no porque ya tienen consejo pero organismo que si le dé más importancia a esas denuncias internas? miren primero todo el proceso de transparencia en términos de poder transparentar la información del registro inmobiliario y de los tribunales a través de business intelligence de plataformas de inteligencia que están colocadas en la página web del Poder Judicial que hace unos meses no las teníamos y que ya hoy en día las tenemos es una muestra de que queremos transparentar todo lo que estamos haciendo en segundo lugar la inspectoría judicial hace investigaciones de todas las denuncias que se hacen en los medios de comunicación todas son investigadas por la inspectoría judicial algunas se desechan porque no hay pruebas otras se acogen y se lleva y se designa un juez instructor que es un juez del consejo del poder judicial y después si ese juez entiende que hay mérito se lleva al conocimiento del consejo del poder judicial ahora yo le digo yo acepto en algún momento que nos sentemos y veamos cada una de esas denuncias que usted hizo y yo estoy dispuesta a que nos sentemos y la contestemos finalmente ¿verdad? lo que pasa es que uno cuando tiene una función pública tiene que dedicarse a caminar hacia donde uno tiene que ir y las denuncias uno las analiza las estudia las pondera pero eran muchas denuncias de múltiples formas muchas son denuncias que no tienen sustento cuando una persona dice que el poder judicial ha gastado 13 mil millones de pesos en la digitalización yo le digo que el presupuesto del poder judicial entero no llega a 9 mil millones de pesos y que el 80% se va en salario entonces yo no puedo estar respondiendo a todas las denuncias de personas que en algún momento les llegó una cifra a la cabeza entonces entiéndame yo estoy dispuesto a todos los niveles de transparencia que sean necesarios estoy dispuesto a dar la cara a ir de frente pero también tengo que trabajar y estoy aquí por eso para dar de frente y dar respuesta a cada uno de esos expuestos a el mismo a propósito de que usted dice que siempre da la cara se hablaba de fondos que se habían sacado de la jurisdicción inmobiliaria para otro lado algo que ciertamente no quedaba muy claro pero que nosotros tampoco podemos decir que es un mal procedimiento es un procedimiento que se ha hecho siempre en el poder judicial ¿qué pasa? el registro inmobiliario cobra tasas y proyecta esas tasas y el poder judicial históricamente le ha dado dinero al registro inmobiliario para que desarrolle proyectos cuando cobra esas tasas esas tasas vuelven de nuevo al presupuesto del poder judicial como un reembolso es un reembolso puro y simplemente y todos esos reembolsos fueron aprobados por todos los integrantes del consejo del poder judicial a lo largo de toda la historia del consejo del poder judicial o sea que no fue la primera vez que se hizo en la gestión suya para nada no es la primera vez que se hace en la existencia del poder judicial eso lo hacía desde el magistrado Subero el magistrado Mariano y un servidor o sea que todos lo hicieron bien o todos lo hicieron mal no, todos lo hemos hecho en función de la ley la ley establece pura y simplemente que hay una administración del poder judicial que es la dirección general de administración y carrera y nosotros por primera vez estamos transparentando lo que son las cuentas del registro inmobiliario y tenemos un proyecto de hacerlo autosostenible pero ojo el registro inmobiliario recibe transferencias del poder judicial anualmente de casi 700 millones de pesos entonces si ellos reciben tasas entonces los proyectos de ellos tienen que ser cubiertos por esas tasas pero mientras no reciben las tasas el poder judicial le hace transferencia de los fondos del poder judicial para que puedan desarrollar esos proyectos y luego tienen que reembolsárselo y después deben reembolsarlo con las tasas simple y en la mente bien para el periódico El Caribe y para CDN Canal 37 a través de sus respectivos directores aquí presentes queremos agradecer al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina su presencia en esta entrevista especial de Multimedios del Caribe muchas gracias magistrado ha sido un placer tenerle por aquí inaugurando esta nueva etapa de la entrevista especial El Caribe CDN que incluye también un almuerzo y difusión amplia a través de todos nuestros medios las gracias de nuevo magistrado gracias a ustedes por darme la oportunidad y espero poder tenerla una próxima vez muy bien nosotros continuamos en Despierta con CDN Construyendo el Futuro con Diego Sosa 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 desde Hamburgo Alemania Diego buenos días por aquí buenas tardes por allá muy buenas tardes por aquí buenos días por allá y en gran parte del mundo principalmente de habla hispana ¿cómo están ustedes? muy bien por aquí andamos bien Diego veo que tú tienes un tema aquí que yo no entiendo cómo reducir costo de préstamos resulta que tú coges un préstamo y no solamente que no baja aunque sea con tasa fija pero dime tú la fórmula bueno esto me salió porque se han acercado a mí varias personas con un inconveniente con deudas y entonces algunos me he encontrado que pagan mucho otros me he encontrado que no han atendido bien sus cartones y otros realmente no sé si es la institución o lo que le han dicho o qué pero por ejemplo con un préstamo hipotecario uno tiene una tasa de amortización o sea a uno le dicen en 20 años usted va a pagar su préstamo y cada mes usted ve ahí que se va reduciendo pero hay gente que paga y no se reduce y paga o se reduce muy poquito y cuando uno viene a ver me dicen pero es que yo tengo ya 10 años pagando y todavía sigue casi igual lo que debo y yo diría por favor revisen todo esto porque no sé si es que le están diciendo que paguen una cantidad o que no están pagando lo que deberían pagar pero en 10 años usted tiene pagado solamente una proporción mínima como un 3 un 4% de su préstamo eso está mal por lo regular en 10 años usted debería haber pagado más del 20% de su préstamo para en los siguientes 10 años amortizar el resto debemos estar muy pendientes de también las tasas que estamos pagando el gobierno ha liberado muchísimo encaje legal realmente no es para que uno cambie un préstamo por otro pero hay opciones de uno cambiar un préstamo por otro o sea un préstamo que uno tenía hipotecario cambiarlo por otro hipotecario y juntar también otras deudas y ahí uno tomar ese encaje legal porque fíjate si yo pago una cuota por un préstamo y ese préstamo está a 20 años con una tasa de un 14% y la cojo con el encaje legal a 8 o a 9 ese mismo préstamo con la misma cuota lo que voy a pagar son 10 años en vez de 20 hay que estar pendientes de todo esto los préstamos que no son préstamos los créditos que tomamos con tarjeta de crédito en el sentido de por un lado que no pagué a tiempo y por el otro lado esos que nunca bajan aunque solamente bajan si aporto al capital que son líneas son líneas de crédito extra cuestan mucho más debemos estar pendientes de que no no esté tomando un préstamo o un crédito de un tipo que no es el que más me conviene prefiero entonces cambiarme a un préstamo tal vez personal con una tasa menor pero con una amortización que me lleve a salir de ese préstamo una línea se puede usar para un momento y si yo voy a recibir dinero bueno ya yo sé que lo puedo pagar pero cómo estoy teniendo mis préstamos mis créditos me puede llevar a estar pagando demasiado dinero en intereses que me podría yo reestructurar y ahorrar tal vez no ahorrar pero pagar mucho menos o amortizar mucho más rápido podríamos Diego hablar en lenguaje popular de que un clavo saca otro clavo por ejemplo un préstamo para saldar un préstamo pero este último concertado en mejores condiciones esa es la idea no el sistema Ponzi que usan los gobiernos de coger un préstamo para pagar intereses y para pagar los otros préstamos porque ya eso es una bola de nieve la idea es cambiarlo por un préstamo de menor costo en lo que se refiere a la tasa no en lo que se refiere a la cuota porque mucha gente cree ah estoy pagando menos sí pero me pusieron un préstamo que yo tenía a 15 años me lo volvieron a poner a 20 no tiene sentido yo pagar menos para pagar en más tiempo porque al final cuando sumo todo estoy pagando tres o cuatro veces lo que cogí y eso no es el sentido de esto que estamos hablando sino decir ok con esta tasa con perdón con este monto que yo pago mensualmente yo puedo pagar más rápido mi préstamo yo puedo pagar menos de préstamo yo puedo qué hacer para yo reestructurar y dejar de pagar tantos intereses innecesarios que muchas veces la gente por no saber de finanzas personales por no buscar a alguien que los ayude que no sea naturalmente el que está interesado en la otra parte sino alguien que sepa de esto aunque sea un amigo o lo que sea pero que sepa de poder reestructurar todo esto y como tú dices un clavo saca otro clavo pero terminando de pagar el ejemplo mejor es cuando uno le debe a una a un prestamista a un informal que solamente por lo regular se le paga intereses o sea yo estoy pagando dos mil pesos mensuales y esos dos mil pesos mensuales no baja nunca el monto que tengo en el que debo ¿qué debo hacer? buscar un préstamo diferente a veces un préstamo de nómina a veces un préstamo personal y comenzar a amortizar ese préstamo y muchas veces con una tasa mucho menor por eso ese clavo lo sacaré cuando tenga un clavo que se ponga más chiquito bueno buen ejemplo el de los gobiernos podría decirse nuestro gobierno si tú chequeas el presupuesto hay un monto de intereses que casi duplica el de amortización entonces eso no es negocio Diego gracias no te creas yo estoy bien acompañado aquí lo que pasa que préstamos ellas dijeron eso no va con nosotros no 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 puedo imaginar un beso gracias Diego hasta la próxima siguen usando macarilla en Alemania si ya en mi ciudad ahora mismo esta semana la quitaron de los lugares abiertos ya en lugares cerrados seguimos y seguiremos por mucho tiempo pero lugares abiertos ya lo quitaron en mi ciudad por la baja incidencia que tenemos hay otras ciudades que tienen alta incidencia y tienen que usarla como quieran te vacunaste Diego te vacunaste si si ya yo tengo mis dos vacunas estoy preparado para viajar en cualquier momento que podemos hacer cosas personalmente no venga ahora que por lo menos en el Gran Santo Domingo la cosa está que arde y si va a venir trae un tanquecito de oxígeno debajo del brazo parece que si por lo menos un equipo que haga oxígeno porque el tanquecito puede ser que se se cargue claro gracias gracias Diego Sosa nos vemos el miércoles próximo hasta el miércoles me pueden seguir por las redes Diego Sosa Sosa y están todas mis informaciones para que se comuniquen conmigo gracias gracias Manuela Acevedo y gracias hasta mañana